¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una pequeña reseña, así más o menos rápida, de la famosa base de Dermacol. Bueno, ustedes saben que se hizo muy popular por lo que tiene mucha cobertura, por lo que tapa tatuajes y la tapa bla bla bla, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería probar la parte también que me habían dicho si había hecho una reseña y eso, bueno, la había comprado, sí, la compré en Amazon, pero acá de Japón, Amazon JP, porque a mí cuando yo pido en JP me llega de un día para otro. Así que, bueno, esta es la base, yo la he pedido en el tono, espero que sea el tono, pero si no es el tono no importa porque igual la voy a utilizar para más o menos ver solamente lo que es cobertura. Este es en el tono 218. Aquí está. Es así. Y vamos a abrirlo porque está sellado. Está sellado. Ok. Bueno, no sé si será mi tono, ok, la verdad. Pero bueno, dicen que cubre bastante. No tengo tantas imperfecciones yo, pero sí me encanta algo que me cubra y que me tape todos los baches que tengo por ahí. Así que vamos a probarla. Ok, vamos a probar esta base. Vamos a agarrar solamente un poquito, creo yo, que creo que vamos a probarla solamente en la mitad del rostro. Voy a probarla aquí a ver qué tal. Solamente un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver si dicen cómo es. Vamos a ver si es que no engaña. No sé si estoy agarrando mucho o poco. Pero bueno, la veo muy clara, pero no importa. Igual solamente quiero mostrarles la cobertura, cuánto tiene de cobertura. Pero sí se ve que es bien espesa. Súper espesa. Sí se nota. Bueno, vamos a probarla. Yo voy a agarrar solamente un poquitito de la base. Ok, si es que, bueno, veo que no es mi tono, pero igual voy a probarla para ver solamente lo que es cobertura. Y pues si es muy clara, voy a utilizarla como corrector en mis maquillajes. Ok. Pues creo que como corrector serviría de mucho. Y pues vamos a utilizarla en una brocha nueva para que ustedes lo puedan ver mejor. Está limpiecita la brocha. Voy a poner esta aquí. Ups, ups. Creo que se cae. Cuidado que te cae eso más. Pero sí veo que es bien, la consistencia es bien este, es bueno. Bueno, vamos a probarlo. No estoy poniendo absolutamente nada en el rostro por si acaso, pero la vamos a probar. Se ve que es muy clara. Pero bueno, no importa. Vamos a probar solamente lo que es, tiene un pequeño olor agradable. Vamos a aplicarla. Ustedes pueden ver que yo con poquito nomás que he agarrado me he servido. Pero con esto parezco un gasparín. Pueden ver que con poquito producto funciona. No lo puedo creer. Pensé que era mentira. Pensé que era broma. Pensé que solamente era como que popularidad, ¿no? Pero sí está muy clara para mi tono. Pero lo que sí puedo ver, que a pesar que está muy clara, puedo ver que es bien consistente. O sea que también te va a durar un montón, ¿no? Si te compras ese tubito. Oh, por Dios, parezco un fantasma. Pero, ¿vieron? Parezco una geisha. Tan blanca que me veo, por Dios. Pero sí me agradó esto. Miren cómo cubre. Y no transfiere. No transfiere mucho. No es que no transfiere nada. Pero no sé si hay que dejarlo secar, tal vez. Pero me agradó que sí haga esto. La cobertura. Yo la voy a utilizar como corrector. Ahora, vamos a hacer la prueba. Vamos a probar aquí, por ejemplo, haciendo como que un pequeño dibujín. Pero lo vamos a hacer con un delineador. Vamos a hacer la prueba. Ahí está. Ahora, vamos a agarrar. Pero esta tiene que ser poquitín. Menos estoy agarrando. Mucho menos. Deja que seque. Dios mío. No lo puedo creer. No lo puedo creer, chicas. En serio. O sea, sí lo tapa. O sea, lo tapa. Ya está buena la base. No me quejo. Lo único que sí me quejo es que es muy clarita para mi rostro. Y eso que yo supuestamente había pedido un tono más oscuro. Pero la cobertura que da, que es lo que quiero que ustedes vean. No se fijen en el tono, en el color que está muy claro. Quiero que ustedes vean cómo cubre. Cómo es que deja el acabado. Cómo es que deja... Porque si tapa las imperfecciones, si te tapa lo que, por ejemplo, tengas ojeras y eso, te lo tapa bastante. Pero sí me ha agradado más eso, ¿no? Pero bueno, pues ya no se puede con mi tono, pero no importa. Pero vamos a... Para la fotografía que tengo que tomar. Vamos a limpiar aquí. Dos caras tengo acá. ¿Vieron? Pero sí quedó bien, porque como que hay que esperar un poquito que seque, pero no queda completamente seco. En mi cara, mi cara no ha quedado seco, seco, seco. Pero sí transfiero un poquitito. Pueden ver, chicas. Creo que si hubiese sido de mi tono, creo que hubiese quedado perfecto, pero pues no era de mi tono. Pero lo que sí me agradó es que sí es cierto, cubre muchísimo, cubre muy bien, muy bien, súper bien. Y la verdad, me quedé sorprendida. Solamente lo único que me puedo creer, que me he quejado, de que no he elegido de mi propio tono, que yo pensé que era supuestamente lo que cuando vi ahí, en los tres tonos que tenían, este era el más oscuro. Pero nada que ver, no es mi tono. Pero este, yo para verlo como queda, sí, de verdad que sí me da ganas de utilizarlo como corrector. Creo que quedaría estupendo, porque me cubriría más partecitas. Y pues la verdad que sí, le pongo un 100 a esta base, que la verdad me ha gustado. Lo que no sé es que es contra el sudor, porque a mí no me ha quedado completamente mate. No sé si sea contra el agua. Creo que sí es contra el agua, si no me equivoco. Sí es contra el agua, creo yo. Pero igual, vamos a hacer la prueba. Aquí tengo una botellita que he puesto, que tengo mi líquido, pero está vacía. Vamos a probarlo. Oh, mi ojo. Vamos a hacer la prueba. Sí se mueve. Sí se me movió la base. ¿Vieron? Me arde el ojo. Bueno, chicas, pienso que la base les va a ayudar muchísimo. Ya me quité el maquillaje. Bueno, pienso que sí les va a ayudar, les va a quedar muy bien. Y pues la verdad, creo yo que les sirve mucho, mucho para las chicas que sufren con bastante perfecciones o quieren algo que les cubra excelente, así que que les cubra, pero así de más, todo, todo, todo. Creo que esa base cubre bastante y la verdad, pues me ha gustado mucho. No les puedo decir que no, me han gustado bastante. Y pues lo que, mi opinión sobre esa base es que si sirve, es muy buena. La verdad que sí, hace lo que dice en la, en lo que promete, o sea, lo cumple. A mí, no me, a mí sí se me caía la base, como ustedes vieron, sí se me caía. He visto que cuando lo prueban, a veces en la mano, en el brazo, así que se lo han puesto y le han chorreado así, agüita, no se ha salido. Pero en mi caso, sí se me salió la base. Puede ser que por mi piel que es grasosa, no lo sé. Pero este, de que cubre, cubre excelente y pues yo la conseguí, como les digo, en Amazon, pero tal vez ustedes la pueden conseguir en otro ladito. Pero este, está muy buena la base, en serio, me sorprendió lo que, que con un poquito alcanza para mucho y es excelente porque así te va, así te va a sorrir bastante también en base porque con un poquito nada más puedes aplicarte para, por ejemplo, para un día diario o para un día que quieras salir y no quieres ponerte tanta cosa. Con una gotita creo que te puedes maquillar todo el rostro. Así que chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado este pequeñísimo video que me habían estado pidiendo reseña y bueno, yo me tardé en subir la reseña. Así que espero que les haya gustado y si te gustó no te olvides de regalar un dedito arriba pues para apoyar mi canal, chicas, claro, poquito a poquito lo vamos a levantar, poquito a poquito. Así que chicas, les mando un besito y muchísimas gracias por verme. Bye, bye.